Estamos hoy en Valencia. Nuestro objetivo de hoy es ver la marceleta, pero de una forma diferente, más VIP. Es a las dos, pero nosotros la queremos ver desde un lugar privilegiado y luego hacer la valoración de si valió la pena este lujo o esta actividad. Así que, primero, hay que estar de doce horas y media en el lugar, que es aquí arriba, en este edificio aquí arriba. Es todo un edificio comercial que se alquila por plantas para ver desde balcones y ventanas. Y nuestra idea es de probar esto y lo que tal. Así que lo vas a contar todo. Por lo tanto, hoy nos han levantado y hemos venido hacia aquí, hemos dado una vuelta para ir un poco en la aventación, hemos visto fallas, está en la ciudad a reventar. Y ahora ya nos vamos a posicionar por ser llenas. Así que vamos para allá y vamos a contar nuestra experiencia. Así que hoy toca Fallas en Valencia. Todo esto de aquí es la cola que hay para el ascensor, pero vamos a ir por la escalera porque está apretadísimo. Y nuestro ascensor es todo. Y es vacío E, a veremos. Ya hay que esperar a que nos haga una puerta de piso. Seis pisos a la escalera, de forma a la escalera. Y aquí llegan las doce guantes a que nos ha asesinado un chacolón. Y son seis pisos que hemos llegado. Hemos llegado antes, a los días que hemos llegado. Y a los días que hemos llegado. Y es la una y cuarto y está súper petao, aquí viene pronto y a la ventana, eso lo llamamos al sur. Y ahora vamos a comer la picaeta o algo, el aperitivo, pero si el sitio mola. Y luego besa a la pobre gente ahí abajo, con otra tojada, me da las típicas, pero bueno. Esto es bien, esto es bien, esto es bien. Esto es bien, esto es bien. Sostenido. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 Ya hemos tenido nuestra primera experiencia en un balcón fallero más que Tabib, o como se llame. Aquí, en nuestro caso, así contando por encima, yo he contado sobre unos 60 personas. Que para el espacio... Más? Más. Seguro que éramos. Al menos 60. Pero es que para el espacio que había, estaba el sitio apigarrado. Yo seguida me iba hacia la ventana. Entonces yo me quedaba en la ventana y él se iba por comida y venía. Entonces hemos estado adelante. Y luego ponen también unos escalones para que, a modo de gradas, para que la gente se pueda poner, pues, elevado y pueda ver. Quitan las ventanas para que mejor así, así se oye y tal. Y la verdad es que, bueno, está muy guay verlo desde arriba, sin tanto agobio, con buena vista, se escucha súper bien. Pero se toca ver que es la vista panorámica de la masquileta y un punto privilegiado. Y ese punto VIP que está guay. El servicio en sí es, está bastante bien. O sea, no lo ves ni siquiera caro. Llegas, te dan un aperitivo, bebida, la que quieras, cuando quieras. Después de ver la masquileta, te invitan a un par, no, te invitan, no. Te dan un par de platos de paella o los que quieras. Y sigues con la barra libre hasta, creo que eran las dos y media o algo así, que se cerraba. La verdad es que, salvo porque a lo mejor había un poco demasiada gente. Sí, es lo único que a mí me agobiaba, que hay mucha gente, pero... A mí tampoco me agobiaba tanto. Además también había así un buen ambientillo de fiestero y tal, que eso estaba guay. Había un DJ que ponía música. Y la música estaba bastante bien, hasta el final que se han puesto con el reggaeton, por tanto ya nos hemos ido. También incluso ha habido postre, que era fruta untada con chocolate. Una fuente de chocolate. Café también le han servido. Ha sido amable, el servicio ha sido amable. Sí, sí, están acostumbrados a hacerlo, por tanto saben cómo hacerlo y lo hacen bien. Sí, no hay problema por eso. ¿Recomendable? Bueno, teniendo en cuenta que la primera semana es más barato y a medida que se acerca, sube 10 euros por semana. Entonces nos ha costado 70 euros todo, lo que es ver la masquileta, la picadeta y la comida. Sin comida son 10 euros menos, que no vale la pena. No vale la pena. No vale la pena que pagéis 10 euros más y ya está. Y bien, a mi me gustan las experiencias también. Sí, yo repetiría, no tengo problemas. Así que esta ha sido nuestra experiencia clocha en un balcón deep. Sábado valencianía hardcore. Más que tal. Valenciais on fire. Bueno, hasta la otra. ¡Adiós! ¡Ale! 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 ¡Ale!